Allá se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta mañana. Está aquí en el programa en Radio Melodía, Eduardo Hurtado. Él es experto en marketing digital. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por tu tiempo. Bien, bien. Gracias por la invitación. Bueno, comentanos un poquito, Eduardo, de tu formación como profesional. ¿Dónde has estudiado y cómo es que llegaste a ser un experto en marketing digital? Bueno, mi formación profesional... Yo soy ingeniero comercial de profesión. Parte de la escuela le dicen Argentina. Aquí en la universidad, estudié en la Universidad NUR, ingeniería comercial. Después hice una maestría en administración de empresa. Creo que fue una pérdida de tiempo esto. Muchos procesos, la verdad que eso cansa, cansa. Entonces, no estaba contento con eso. Hice una maestría más en lo que es marketing estratégico. Eso es algo muy, no sé cómo decirte, pero es algo muy interesante. Los temas comunicacionales, los temas de venta. El marketing es finalmente, digamos, al marketing colocarle una estrategia. Una estrategia que contemple todas las variables. Desde la comunicación, pasando por estrategias de precio, innovación, calidad. Es bastante amplio, ¿no? Pero es muy bonito, digamos, ver que el proceso, en la medida en que uno lo va, las va embonando, digamos, las diferentes variables del marketing, tienen un resultado, o sea, genera una especie de sinergia que genera un resultado finalmente para cualquier organización. Es muy bonito eso. A mí me encanta, me apasiona y bueno. Yo en el año 2016 empecé a trabajar ya de manera independiente. Empecé a lanzar cursos. No, perdón. Primero empecé con las capacitaciones para empresas. Eran capacitaciones de ventas, ¿no? Porque siempre trabajé yo en el área de ventas para diferentes empresas. Y bueno, después ya fui implementando algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, es muy sencillo hacer una investigación de mercado hoy. ¿No? Y es una herramienta muy útil para cualquier organización, ¿no? Eso fue lo siguiente que se implementó, o que yo implementé y que empecé a hacer, ¿no? Es muy fácil porque tenés muchas herramientas, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, ya tenés software. ¿Qué se hacía antiguamente si yo quería saber, digamos, mi invento? Yo quería saber el consumo de la leche en Santa Cruz. Bueno, era un trabajo de campo bastante arduo, ¿no? Hoy vos tenés un software, no uno, o sea, te van a costar 15 dólares al mes donde vos agarrás y te descargás todo. Toda la importación de leche y con eso, digamos, bueno, tenés que ir identificando en qué distrito se vende, ¿no es cierto? Pero ahora es muy fácil ya tener la información, ¿no? La información cada vez es más barata, ¿no? Y no por eso deja de ser una herramienta muy importante para cualquier empresa. Me gusta eso que decís que ahora la información cada vez es más barata y también más accesible, ¿no? Con el desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿Siempre te gustó el tema de ventas, el tema de marketing? O en algún momento quizás dijiste, no, voy a estudiar otra cosa. No, no, no. Bueno, yo estudié ingeniería comercial, ¿no? Pero tenía, al comienzo, creería, haciendo un poquito de repaso, creería que había una creencia muy popular en ese entonces de que había que hacer un MBA si querías realmente ser un profesional y por eso yo terminé haciendo eso. Pero después me dije que esto no es lo mío, ¿no? Porque es proceso, es muchos procesos, calidad, recursos humanos. No es lo mío. Yo creo que ese es el error, creo, de los sistemas educativos, ¿no? Que no hay un foco, no hay, digamos, esa orientación a decirte, mira, enfocate lo que a vos te gusta. ¿Qué hiciste vos? ¿Vendiste? Bueno, lo tuyo es marketing, ¿no? Bueno, de todos modos uno también tiene que irlo descubriendo, ¿no? Pero, bueno, por eso terminé haciendo, digamos, terminé haciendo o especializándome en eso, ¿no? Que es lo que yo básicamente siempre hice. Para comenzar a abordar el marketing, Eduardo, yo le quiero consultar lo siguiente. Entendiendo el marketing como un medio, como una herramienta a la cual en cuanto a su moralidad posiblemente es neutra y así también contrastándola esta con su finalidad, aquí justamente se presentan, por lo menos yo he visto, miradas distintas en la medida en que, por ejemplo, una avenida ve que capaz el marketing puede arribar en algo espurio, manipulando capaz el valor de cierta cosa, ¿no? Dice que uno tiene un lápiz, pero sin embargo uno hiperboliza capaz el valor. Esa es una mirada, por ejemplo, la otra, sin embargo capaz es presentar y poner sobre la mesa, efectivamente con arreglo de un lenguaje descriptivo, las distintas bondades que tiene ese lápiz, ¿no? ¿Usted cómo entiende y cómo ve el marketing? Yo lo entiendo, entiendo tu pregunta, ¿sí? Yo creo que filosóficamente, ¿bien? Nada, por ejemplo, este micrófono no tiene moral, es un micrófono, ¿no es cierto? El marketing tampoco no tiene moral, es una disciplina. Ahora, es una disciplina muy bien estructurada, ¿no? Un mercadólogo que sabe mucho de distribución, por ejemplo, debería estar trabajando en una empresa de masivos, ¿no? Y aplicando estrategias de crecimiento, ¿no es cierto? Una persona que sabe mucho de comunicación, bueno, debería estar ayudando a la empresa a generar spot publicitario, ¿no es cierto? Para llevar a un mercado, ejemplo, ¿no? El marketing, así como este micrófono no tiene moral, ¿no? El marketing tampoco es una disciplina nada más. La moral la ponen las personas, ¿no? Y lamentablemente, y por eso te digo que te entiendo, ¿no? Lamentablemente ha habido una gran distorsión de lo que es el marketing. Yo te puedo garantizar que el 80% de las personas que vos escuchás en redes sociales hablando de marketing, nunca asistió a un aula de marketing. Así te lo digo. Y te lo puedo fundamentar. La universidad donde yo estudié, la carrera de marketing, la cerró dos veces. ¿Por qué? Porque no había un estudiante. No sé si me dejo entender, ¿no? El marketing ha sido, como es una herramienta muy fácil, como ahora está todo tan democratizado, es muy fácil que agarremos eso con nuestras propias manos y cualquier persona, digamos, se pone a hablar de marketing. Está bien, no hay ningún problema con ello, ¿no? El tema es cada quien cómo lo maneja. Porque la moral no la tiene, digamos, este... El producto. Claro, no la tiene la disciplina. Y las personas a las que ya le dan una connotación a cada cosa. Claro, es que a día de hoy, como justamente usted dice que hay tanta democracia, la gente piensa que se puede intuir la teoría del periodismo por aquí, todos son periodistas, cualquiera que maneje redes sociales es marquetero, digamos, y piensa que estas disciplinas se agotan en prácticas concretas, digamos, ¿no? Sí, sí, o sea, mira, para darte, ¿no? Porque eso trato también de hacer bastante investigación, investigación que me guardo yo, ¿no? Pero para poder tener argumentos a la hora. Yo encuentro los canales que el gran número de las personas que te hablan de eso, ¿no? Son de lo que sería la generación, la que ahora se le llama la generación Z, ¿sí? Y todos te hablan del emprendedurismo y todos te hablan, digamos, de los cinco secretos mágicos para cambiar tu vida. Sin embargo, esa generación, menos del 10% tiene casa propia. No compran casa. No compran porque no lo tienen el poder adquisitivo. No es porque no quieran. Es una generación que está, creo que en el orden de hasta 28, 29 años, ¿no? Ellos, 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 ellos acaparan más o menos el 80, el 90% del contenido que se genera en Internet, donde vas a encontrar contenido para que te hagas millonario, esto, lo otro, bien. Esa es la generación que yo te lo puedo mostrar con estadística que no compra casa. Hay una consultita sobre eso, Eduardo. ¿Usted está de acuerdo con críticas que surgen al respecto, como por ejemplo, un profesor de administración de empresa no tiene empresa y te enseña cómo gestionar una empresa, o una persona que no es millonaria te enseña cómo ser millonaria? ¿Crees que es necesaria esta experiencia o que capaz se puede matizar eso? O en ciertos casos se puede aplicar. Pero yo no le puedo enseñar a cambiar un... Yo no le puedo enseñar a usted a ser mecánico si yo nunca cambié una llanta. Claro. O sea, es tan sencillo. Eso es algo muy lógico. Entonces, escuchamos changuitos, digamos, hablando de empresas que nunca pagaron un impuesto, que no saben lo que es tener un problema con el fisco, que no saben, digamos, lo que es lidiar con un cliente, que no saben lo que es atender, no saben el trato de las personas, que no saben lo que es hacer una cobranza. Pero ellos te hablan de cómo hacer empresa. Pero bueno, ok. Eso es de cada uno. Eso ya es de cada uno. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cada uno, nosotros darnos la tarea, y bueno, de ir a ver, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Por qué le estoy siguiendo? Eso ya cada quien tiene que hacerse a su criterio, porque si no, lamentablemente hay de todo, digamos, ¿no? Pero el marketing en realidad no es, de hecho, yo recibo muchos comentarios de eso, ¿no? Que se los comenté en la anterior entrevista, ¿se acuerdan? Muchos que me dicen que el marketing promete mucho, pero no cumple, eso no es verdad. Realmente es una disciplina, ¿no? El marketing, por ejemplo, ¿qué te dice ahora? Mira, ¿querés realmente hacer comunicación? Bueno, tenés que aprender de psicología, tenés que aprender de biología, tenés que aprender de comportamientos humanos. Biología, ojo, son ciencias duras esas, son ciencias que están, o sea, totalmente, la ciencia está totalmente validada, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, eso es lo que te dice el marketing para hacer comunicación, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que es una disciplina muy bien estructurada, ¿no? Que tiene procesos de calidad, que tiene procesos de innovación, de estrategias empresariales, cómo metés un producto en un mercado, cómo lo introducí, ¿no es cierto? Tiene también, hay por detrás de ello hay todo un andamiaje que tiene que ver con los costos, con la finanza, ¿no? Con los presupuestos, con el dinero que gastás, con la parametrización, ¿no? Vos tenés que parametrizar cuando te sale. Costo de adquisición de clientes, bueno, es muy amplio, ¿no? Pero, bueno, la gente lo que te está diciendo el día de hoy es cinco hacks para crecer en Facebook, ¿ya? Eso no es marketing. Ahora, cada quien tiene que darse la tarea de, bueno, ok, ¿por qué lo sigo a este tipo? Por sus cinco secretos mágicos para ser creativo en la mañana. Eso no es marketing, ¿no? Sin embargo, ellos se autodefinen como personas de marketing. Entonces, eso ya es de cada uno, ¿no es cierto? Y aquí hay un problema fundamental también, ¿no? Porque si una sociedad, digamos, agarra... Me invento, yo hago pan, un pan horrible. Pero si la sociedad me lo consume, lo voy a seguir haciendo horrible. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cuál es la necesidad de mejorar el pan que yo llevo, digamos, para vender? Si la gente me dice, está bien, está rico esto. ¿Sí? Cuando la sociedad te demanda eso, bueno, entonces la gente se queda con eso también, ¿no? Entonces, yo creo que el problema que tenemos es mucho más estructural, es mucho más de fondo. Tenemos una sociedad muy poco educada, ¿no? Es muy fácil. No sé si te recordás la estafa de eShop. No. Una aplicación que te pagaba el 3% al día. Cayeron miles de personas. Bueno, eso, para empezar, eso es matemáticamente imposible. Es decir, si vos me prestabas 100 pesos, yo hasta fin de mes, yo iba a tener, digamos, 350 de interés. Solo de interés. Sí, ahí eso va con arreglar un esquema ponzi también otra vez. Vieron aquí varias... Bueno, entonces ya tenés un problema mucho más de fondo ahí, ¿no? Lamentablemente tenés una sociedad que no está educada, no está formada, ¿no? Entonces, también es muy susceptible, digamos, cuando la demanda no te exigen, la oferta tampoco no le interesa. ¿Y qué relación hay entre el marketing y el coaching? ¿Por qué es importante? El coaching es, digamos, yo te enseño. El marketing es una disciplina. El coaching es, yo te enseño, yo te voy a guiar, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, han aparecido todos estos gurús, todos estos coaching motivacionales, todos estos que te enseñan y te van a enseñar, digamos, a cambiar tu vida. ¿Qué cobran por eso? O sea, yo no tengo ningún problema, digamos, con que la gente, digamos, vaya a las redes sociales y hable, y hable, y hable, y hable del otro que escuchaba a uno. Y yo lo conozco, pues, ¿no? Le decía, estaba dando una especie de charla, ¿no? Yo lo escuché, yo estaba en Alexander, sí, el tipo estaba en otra mesa y estaba, no sé, hablando con unas personas. Le decía a las personas esas, de que él tenía, digamos, un hotel en Miami, que no sé qué, y ustedes saben, y mi empresa cuánto me costó, y mentira, porque yo conozco y sé dónde vive, ¿no? Tiene una casa hecha pomada, y bueno, ya, ok. Yo no tengo problema de que la gente vaya a las redes sociales y le mienta a la gente, ¿no? El problema se genera cuando hay una transacción. Cuando yo, que soy pobre, y vos me has contratado para que yo te enseñe a ser rico, digamos. Cuando hay una transacción comercial, ese es el problema, ¿no? Estoy lucrando, estoy lucrando a través de, no sé, de una mentira, de una falacia, ¿no? Entonces, si la gente quiere generar contenido y quiere hablar de lo que sea, y te quiere decir que el marketing es, que con cuatro pasos vas a tener la mente de abundancia, y vas a hacer mañana tu propio jefe, y vas a ser millonario, bueno, que lo haga. O sea, el problema se genera de que detrás de todo ese andamiaje, o sea, detrás de toda esa parafernalia, digamos, de ideas, porque son ideologías, finalmente, ¿no? Hay una intencionalidad. Hay una intención de lucro. ¿No? Entonces, finalmente, el único que sale de la pobreza es el coach, digamos, ¿no? Yo, aquí, o sea, entiendo el punto de vista de Eduardo, pero de cierta forma creo que pueden haber excepciones, digamos, ¿no? Con personas que quizás se han formado, digamos, de una u otra forma, y han abarcado todos estos puntos o estas ramas de donde desenlazan la materia principal, hablando, por ejemplo, del coaching, digamos, ¿no? Que han estudiado quizás un poco de psicología, un poco de comportamiento humano, un poco de comunicación, un poco de lo que vienen a ser, pues, no sé, de trastornos depresivos, en general, ¿me entiendes? Para poder, obviamente, brindar este tipo de capacitaciones a las personas que los necesitan, quizás con un pensamiento más filantrópico, digamos, ¿no? Sin fines de lucro y ese tema, digamos, ¿no? Porque humanamente eso es lo que quieren hacer, debemos contribuir a que las personas puedan mejorar, digamos, ¿no? Yo conozco de bienestar, de, ¿cómo es? De Cuelnes o algo así, ¿no es cierto? Hay gente también que se dedica a ser asesores de imagen, ¿no? Hay una chica que, ¿cómo se llama? No acuerdo. No acuerdo ahorita, Liz, que ya viene varios años siendo la asesora de varias reinas del carnaval. Bueno, esa es gente que sabe mucho, ¿no? Sabe mucho porque viene hace años dedicándose a eso. Claro, se ha preparado. ¿No? Cuando yo hablo del coaching, del motivacional, del coaching gurú, de todo ese, es algo totalmente diferente. Es personas que, tal cual como decía Marco, son personas que nunca en la vida, qué sé yo, te puedo decir, nunca en la vida no tienen la experiencia de ciertas cosas, pero te quieren enseñar a hacer esas cosas, ¿no? A eso me refiero yo, ¿no? Yo personalmente estudié dos años coaching ontológico en un lugar, no voy a mencionar simplemente por cortesía. Y de allí saqué cosas interesantes y así también otras que justamente me permitieron formar el siguiente criterio. Voy a matizarlo para que se entienda bien y sea justo, ¿no? Así como en cualquier otra disciplina, por ejemplo, periodismo o cocina, pueden existir personas que se pueden desempeñar muy bien y muy mal. Normalmente a veces la gente agarra el estrato más bajo de una disciplina y lo juzga a partir de ella. Es decir, hay periodistas, hay 100 periodistas, 3 de ellos son malos y dicen que el periodismo es malísimo, ¿no? En ese sentido, sí, yo creo que la configuración propia de la disciplina del coaching, en cuanto a su laxitud, permite de que existan personas que son o que tengan una tendencia mucho más mala en relación a otras. Por ejemplo, alguien que estudia medicina, es muy poco probable estudiando medicina que sea muy mal médico, por ejemplo. En relación a, por ejemplo, a una persona que estudia coaching, es mucho más probable de que sea muy mal coach en comparación a muy mal médico, por el hecho de que es muy ambiguo y que no tiene un objeto formal, un objeto material propio de, por ejemplo, cualquier otra ciencia específica, porque es una distinción entre ciencia y disciplina, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, algunos, algunos coach me hacen acuerdo a sofistas que, por ejemplo, Platón mencionaba que eran personas que cobraban por hacer virtuosa a la gente, digamos, ¿no? Si bien, yo igual coincido con Eduardo cuando dice que si hay gente que demanda a ciertas personas que a su día a día lo hagan sentir bien, digamos, no le digan palabras bonitas y lo necesitan y les gusta, al final de cuentas, bueno, lo hacen. Yo, de manera externa, puedo brindar y estoy en mi derecho a brindar una crítica de que, bueno, no estoy de acuerdo con que le pague, digamos, a eso. Pero yo lo que quiero decir es lo siguiente. En el coaching, yo no estoy de acuerdo con el coaching cuando el coaching pretende suplantar ejercicios o prerrogativas que serían propias de otra ciencia, sino, por ejemplo, cuando una persona está en depresión y necesita un psicólogo o un psiquiatra y viene un coach motivacional a intentar hacerte sentir mejor, yo allí digo, bueno, aquí yo creo que no hay responsabilidad, ¿no? Pero, ¿qué estudió ese coaching? Ya, claro, exacto. Ahora, si ese coach es al mismo tiempo psiquiatra, bueno, y si se presenta, yo soy coach, digamos, y no me dice que psiquiatra, bueno, yo me puedo presentar como que soy un ser humano en vez de decir que soy locutor y puedo cambiar esas cualidades, digamos, está bien, no hay ningún problema, pero si ese coach es coach y también es yo que sé ingeniero comercial y está ayudando a alguien que tiene depresión y estudió un libro que justamente habla de que la palabra tiene poder y con la palabra yo lo puedo ayudar y que sea su propio jefe encima de paso, no creo que tenga mucho sentido, digamos, ¿no? En ese sentido, justamente allí estriba mi crítica al coaching de que muchas veces hay personas que no entienden su marco y justamente por el afán del lucro, pues le meten y yo personalmente, por ejemplo, no me sentiría con, yo que sé, la capacidad o me sentiría irresponsable ayudando a alguien que tiene depresión, por ejemplo, y quiere acabar con su vida, ¿no? No sé qué opinan ustedes para ir cumpliendo. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, enfatizando el punto, ¿no?, de que esta persona tiene que estar formada en las ramas necesarias para poder brindar el tipo de servicio que está ofreciendo, digamos, en este caso hablando del coaching emocional. Vos, Pancho, combina de esto. Sí, yo también. También, por ejemplo, esto puede aplicar el coaching financiero, que puede que sean personas que... ¿Nunca has querido ser tu propio jefe? No, o sea, a ver, está bien, yo creo, a ver, entre amigos, por ejemplo, sucede este intercambio de tips, de experiencias, por ejemplo, y sabes que me hice este negocio y yo te puedo aconsejar esto, sin embargo, un coach es alguien que ya se pone la bata, la batuta y te cobra, digamos. Les voy a contar una experiencia. Hace unos años, Marcos intentó a mí arrastrarme a un negocio piramidal. ¿Por qué él cayó? Claro, cayó. Y lo manipularon tan bien, escucha, que él lo creyó, o sea, creyó que era factible. Sí, y era porque lo reconozco, por supuesto, aprendí de ahí, ¿no? Porque aparte ya es peor cuando aquella persona que es consciente de que está mal y aún así aprovecha, digamos, ¿no? Yo no sabía... Lo que pasa es que es muy fácil vender eso. Ese es el problema. Una consulta más para complementar la pregunta de Pancho, digamos, ¿no? En algún momento, o sea, al principio funcionan o están... y pueden funcionar más adelante o están destinados a fracasar. ¿Y por qué hay gente que entra al principio y termina ganando? Porque eso se ha visto. Bien, buenísima pregunta. El marketing multinivel nació más o menos hace unos 70 años atrás, ¿no? No me recuerdo, fue una gran empresa que lo implementó, pero esta empresa lo que implementó era, digamos, una creación de distribución de tres niveles nada más, donde incluso las personas de arriba compartían regalías con las de abajo, ¿no? ¿Qué pasó con el tiempo? Se fue pervirtiendo esa figura. Porque, por ejemplo, si yo tengo un producto y le digo yo a... yo le digo a Marco, Marco, ayúdame a distribuirlo, él es el primer nivel, ¿no es cierto? Perdón, yo soy el primer nivel, es el segundo, ¿no? Si Marco... Belén. A Belén le dice, Belén, ayúdanos a distribuir este producto, pero hasta ahí llegó, digamos, hasta ahí llegaron los niveles nada más, ¿ok? Entonces, puede ser que debajo mío, por ejemplo, hubieran muchos marcos y debajo de Marco hubieran muchos Belén, ¿no es cierto? Pero hasta ahí llegaba. Entonces, con lo cual, digamos, yo llevaba un producto a un mercado. Mi producto en 10, Marco lo colocaba en 8 y Belén, perdón, los tres lo colocábamos en 10, pero yo, digamos, tenía cierto margen, él tenía un margen sobre 8 y yo tenía... Los márgenes se iban achicando, digamos, ¿no? Ella tenía un margen sobre 6 nada más. Pero había una ganancia. El problema se generaría si debajo de Belén hubiera un cuarto nivel que tenga un margen, ¿se entiende? Y márgenes más chico. Las ganancias se van reduciendo. A él de abajo no le queda nada. Y el gran problema es que, como no recuerdo el nombre de la empresa, pero ahora, ahora se maneja diferente. Ahora, ¿cómo es el multinivel? Marco, vos querés entrar, tengo un producto, vos no tenés idea, pero me tenés que dar mil dólares para entrar. Y me tenés que dar 50 por mes. O sea, eso no tiene lógica. Marco me está ayudando a distribuir un producto, digamos, ¿por qué tendría que pagarme encima para poder distribuir el producto? Y, de hecho, la gran mayoría son... Como membresía. Literalmente. Son membresía. Para entrar al grupo. Literalmente. Y, ojo, ojalá fuera que él me paga, digamos, para vender Coca-Cola. No, usualmente son productos que no los conoce nadie. ¿No? Pero, bueno, se le vende la idea de que, bueno, que... Ahí viene toda la ideología, digamos, que viene por detrás. ¿No? Cuando vos insertás una idea en la sociedad, es muy fácil vender este tipo de cosas. ¿No? Por ejemplo, las ideas, digamos, de, qué sé yo, de mente millonaria, ser tu propio jefe, ganar 300 dólares al día. ¿No? Cuando vos insertás toda esta ocurrencia, pues son ocurrencias, ya. No tienen ningún sustento, digamos, ningún sustento de ningún tipo. Entonces, es muy fácil ya, digamos, armar estos esquemas. Que yo veo que se están armando ahorita mucho con el tema de las criptos. ¿No? Con el tema de las criptos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay esa creencia también popular que las criptos... ¿Sabe cuál es el monto más común que se compra en cripto? No. 100 dólares. Eso te tiene que dar un dato. Que la gente literalmente está esperando comprar 100 dólares y que de aquí 5 o 6 años se va a valer un millón o algo. Literalmente, la compra más común dentro de la criptodivisa es de 100 dólares. Si realmente fuera algo para invertir, etcétera, etcétera. Porque te va, digamos... No, no es factible. Es que es una moneda... Empecemos, partamos por un concepto fundamental, ¿sí? La criptomoneda va en contra de la teoría monetaria y la teoría económica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me invento. Marco tiene tomate. Yo tengo lechuga, ¿no es cierto? Ok. O yo tengo vaca. Ya. Bien. Tomate tiene él. Él tiene tomate y yo tengo vaca. Entonces, él me va a decir, bueno, te vendo mis tomates, ¿cómo hacemos el intercambio, digamos, no? Yo qué tendría que hacer, cortarle una oreja a la vaca por tomate, porque mi vaca cuesta mucho más, ¿no es cierto? Así nace el dinero. Así nació el dinero. Se creó... Inicialmente se hacían una especie de cheques, digamos que se intercambiaban, ¿no? Antes, después del trueque, ¿no? Entonces, el dinero en realidad es una herramienta sencillamente para poder generar intercambio, ¿no? Sin embargo... Ahora, ¿y qué es lo que hace que la gente rechace o que el dinero no tenga demanda? Lo que hace es justamente... Un dinero, por ejemplo, ¿usted querría en este momento reales? No, porque no va a viajar a Brasil ahora, ¿no es cierto? Entonces, el real para usted el valor es cero, ¿no es cierto? Porque no lo va a necesitar. Y no lo puede usar ahora. La demanda del dinero está definida como cuando yo necesito intercambiar cosas y la persona acepta eso. Pero lamentablemente yo con una cripto no puedo ir al supermercado, no puedo ir a la tiendita, no puedo ir a una tienda a comprar un vehículo, o una moto, o una bicicleta, porque nadie lo va a agarrar. Entonces, ¿qué se volvió? Una moneda de especulación, ¿no? Entonces, va en contra de la teoría monetaria, la teoría económica, ¿no? No, tampoco no es reserva de valor porque es un código. Reserva de valor se le podría haber llamado, digamos, por ejemplo, el patrón oro, ¿no? O el petróleo. ¿Por qué? Porque, es decir, con el oro podíamos hacer joyas, ¿no es cierto? El petróleo es el combustible, es lo que mueve el mundo, ¿no? Pero esto es un código nada más. Eso sí me dice. Un código que vale, literalmente, llegó a valer 70 mil dólares, el código, ¿no? Entonces, no lo tenemos en físico, no sirve para comprar nada, ¿no? Y hoy por hoy, probablemente yo esté equivocado, pero de que va en contra de las teorías monetarias, económicas, etc., está totalmente... ¿Y no le encuentras cierta bondad, por ejemplo, como por lo menos un depósito para guardar y que crezca tu dinero, como lo sería, por ejemplo, no tener 100 mil dólares y comprarte un cuadro de un punto que vale 100 mil? Que no podés intercambiarlo directamente, pero por lo menos te permite que... Sos vos el único que lo tiene, como es el chiste ahora de los NFTs, digamos, ¿no? O sea, no sé si sabe el tema este de los NFTs de una foto, que... Bueno, el chiste es que uno solamente tiene eso, digamos, específicamente, ¿no? Ya, pero en realidad, vuelvo a lo mismo. Antiguamente había lo que se llamaba las reservas de valor, por ejemplo. Yo no quería tener dinero, yo podía alquilar una cajita del banco y meter mis joyas, ¿no? Porque las joyas nunca van a perder valor, ¿no es cierto? Los estados, ¿qué hacían? Se acopiaban de petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque sin el petróleo, sencillamente... Y por otro tema también. Sería muy largo de desarrollar, pero bueno, ok. El petróleo, ¿por qué? Porque es el combustible, ¿no es cierto? Era algo... ¿Puede caer el precio? Puede caer. Ha caído, de hecho, ¿no? Pero igual, eso se levanta porque no se ha encontrado tampoco, digamos, otra tecnología o otra energía, digamos, que la suplante al 100%, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué... o sea, qué valor tiene un código? Claro. Entiendo tu punto, Eduardo, pero es como que suena un tanto escéptico porque igual es... Yo me ponía a pensar porque para qué que de cierta forma en algún momento igual decía pura burrera, digamos, esto de las criptomonedas, ¿es invisible el quinto o qué? Y me ponía a pensar, pero lo pasa lo mismo con el papel, digamos, simplemente que el papel lo podemos... Quiero dejar una cosa muy en claro, ¿no? Una vez me senté yo con un amigo y él me mostró cómo él ganaba plata. No ganaba mucho. No es como te dicen. ¿En la compu? Una aplicación que se llama Appland. Ya. Una Appland que se podía comprar... No eran las bitcoins, eran las buenas baratas. Y él me mostró cómo literalmente se podía ganar. Ojo, se puede ganar. Yo simplemente lo que trato de hacer es aterrizarme yo, bien, y hablar de lo que está validado, ¿no? De que lo vi, lo vi. Ahora, de que va en contra, digamos, del hombre moderno. El hombre que hoy está lleno de datos, está lleno de información, está lleno de ciencia, está en contra. Esa es la gran realidad, ¿no? De que se puede seguramente... Ahora, hay un tema fundamental. Ustedes deben haber escuchado alguna vez la estafa de Bernie Madoff. ¿No? Claro que sí. Una persona que el año pasado falleció, creo, ¿no? Recientemente. Murió en la cárcel. Él hizo un estafa... Tardaron 20 años en encontrar... Él fue el creador de la bolsa Nasdaq. Y a través, digamos, de la bolsa, él llegó a estafar 70 mil millones de dólares. Y estamos hablando de la década de los... Llegando a los 60, más o menos. ¿No? Que era mucho más dinero que el día de hoy. Tardaron 20 años en pillarlo. Fueron 20 años. ¿Qué era? Fue el primer esquema Ponzi, tal cual como lo conocemos. Él me daba plata. Yo le prometía un retorno a dos años, pero un retorno que no le daba a nadie. Ya, ok. Yo tenía dos años para conseguir plata. Para poder devolverle a lo que le... Y entonces iba metiendo, y metiendo, y metiendo, y metiendo, y metiendo, y metiendo. ¿Bien? ¿A qué me voy con esto? ¿No? Yo particularmente pude ver un tipo que gana plata con las cripto. Que gana hoy. Que gana hoy. Pero a este hombre, como te digo, este hombre... Hay un libro y está la película también, ¿no? Donde ustedes pueden ver que era un hombre, era una especie de dios para la sociedad, para lo que era Wall Street. ¿Por qué? Porque era uno de los hombres más adinerados y porque era como el genio de Nasdaq, ¿no? Tardaron 20 años en pillarlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo por eso trato de, para poder tomar, digamos, una parte dentro del argumento, de atenerme a lo que está escrito ya. No hay nada que inventar. ¿Bien? Ir un poquito, digamos, a lo que te dicen las teorías, lo que está validado, lo que te enseñan en la universidad, ¿no? ¿Y qué pasaría más adelante, Eduardo, si se llega a validar aquí, por ejemplo, en Bolivia? Ya está sucediendo. Pero aún así... Yo te voy a dar con un ejemplo que ya está sucediendo el día de hoy. ¿Qué hizo el Lomas? El Lomas agarró como 2.000 millones de dólares, compró en cripto. La gente agarró y dijo, el compra hay que comprar por uno. La Dogecoin se fue para arriba, se fue para arriba, se fue para arriba. El tipo agarró un día de la noche a la mañana, se deshizo de todo, dijo, Tesla no compra más. ¿Bien? Al otro día un tuit, al piso. Por la opinión, por un tuit de una persona. Gente perdió sus casas. Eso ya está sucediendo hoy. ¿Pasó lo mismo con Cristiano Ronaldo? Sí. Sí, pero... Es otra cosa, claro. Son cosas, son diferentes, ¿no? Pero gente perdió su casa literalmente. ¿Por qué? Porque estaba viendo, la gente veía cómo la cripto iba para arriba, para arriba, para arriba, era el Dogecoin, iba para arriba, para arriba. La gente decía, con esta tendencia, yo ya no tengo que trabajar más. Hubo gente que agarró literalmente los ahorros de su vida, ¿no? Entonces, no estamos hablando de qué pasará en el futuro. Es una práctica que la pueden buscar, se llama el PAM-DASK. Es una práctica que ya mucha gente de mucho dinero ya la está. Pero entonces, ¿no crees que se debería regular el dinero? O sea, para que no suba ni baje, que mantener un precio. Debería, debería tener un marco regulatorio, ¿no? Yo soy, particularmente yo soy de la idea de que, es decir, de que el Estado no se mete en nada, peor en economía, ¿no? Pero ya estamos hablando de un tema legal acá. Yo soy de la idea de que el Estado lo único que tiene que hacer es darte seguridad y justicia. La policía y el juez. Eso es lo único. Tu impuesto tiene que ser para eso. El Estado no está ni para darte, ni para ser empresa, ni para jugar con el dinero de los contribuyentes. No. Bien. Sin embargo, ya esto es un tema legal, creyera yo. Porque estas prácticas ya están sucediendo. Gente que ni siquiera es tan conocida ya tiene NFT. Por ejemplo, las hijas de Marcelo Tinelli, ¿no? No son tan conocidas. Ellas sacaron su NFT en 15 mil dólares y se están vendiendo. ¿Qué? Bueno. ¿Qué opinas, pancha? ¿Qué quieres preguntar? No, yo quería preguntarle y no sé si me puedes ayudar. Pero, ¿cómo era lo del Salvador lo que hizo Nayef Bukele? Allá, por ejemplo, están aceptadas las criptas. Nayef Bukele perdió 16 millones de dólares en tan solo minutos. Ahora, ¿cómo le va a decir él a los contribuyentes que perdió esa plata? Eso sale de los bolsillos del que paga impuesto. Y eso, lamentablemente, es una medida de populismo. ¿Por qué? Porque el tipo está muy detrás de ese arquetipo de que soy cool, ¿no? Soy un presidente joven, soy cool, soy libertario, moderno, estoy con las criptas y todo. ¿Cómo le va a decir a los contribuyentes que perdí 16 millones de dólares? ¿Cómo le va a decir la plata? ¿Logó a invertir? No, pues compró y se cayeron. El Estado perdió no fue mucho más bien. Y si para un Estado no es tanto, ¿no? Pero, ¿y cómo le decís al que paga impuesto? Que perdiste plata de ello. Bueno. Hablando un poco de la aplicación del marketing, te quiero consultar lo siguiente. Aquí hay varias autoridades, no voy a decir nombres, pero van a ubicar quienes, que han sido elegidos hasta por la pinta. Por ejemplo, en mi universidad hicimos una vez una simulación para elegir alcaldes y demás. Y literalmente creo que el 33% de la gente... No, no es por la pinta. O sea, hicimos una encuesta en la universidad y una de las preguntas es, ¿no? ¿Votarías por un alcalde que se ve bien, que se viste bien, digamos, que tiene buena apariencia? Por la facha. Por la facha, ajá. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se lee esto bajo los lentes del marketing? O sea, ¿cómo se explica? Creo que es por el manejo de la imagen, no solamente de la ropa, me entiendes. Lo que pasa es que hay toda una disciplina que es el marketing político-electoral, que te puedo decir que es una disciplina que se sale, se sale de la mercadotecnia. Tiene mucho que ver con relaciones públicas, con influenciación. ¿Cómo se maneja esto comunicacionalmente? ¿O cómo se maneja, cómo se está manejando ahora, no? Resulta que los seres humanos... A ver, esto viene de una teoría muy antigua, viene del año 59. Deben haber escuchado a Carl Gustavion. Él tenía una teoría, que él la sacó de las teorías del inconsciente de Sigmund Freud, donde decía que el ser humano no tiene la capacidad... Es decir, por un tema de simplificación, la mente humana no tiene la capacidad de recordar más de 12 esquemas de personas. Por ejemplo, Marcos me tiene que causar una impresión. Vos, Belén, también me tenés que causar una impresión. ¿Se entiende la idea o no? Bueno, a eso Carl Gustavion le llamó los arquetipos humanos, ¿no? Entonces, el ser humano te conceptualiza al conocerte. Tiene que generarse una primera y única impresión, ¿no? Por ejemplo, Fujimori, en Perú, ¿no? Fue un tipo que apareció a lo último en la papeleta, en la elección que ganó en Perú, ¿no? Y la gente, mucha gente lo conoció en la papeleta. Él la papeleta no lo había visto nunca, porque no tenía presupuesto para campaña. ¿Y qué vio? Vio un japonés y dijo, pucha. ¿Y qué pensamos de un japonés? Ah, el trabajador. Desarrollo. Disciplina, trabajo. Ganó con el 54% Fujimori. Hubo gente que lo conoció en la urna, literalmente. Porque no tenía presupuesto para comunicación, ¿no? Y en una sociedad donde ya venían hastiados de la corrupción, de todo eso, la gente lo votó. Ese arquetipo... Pero aquí no ganó Chi. Ajá. Tenía que decir. Aquí no ganó Chi. No, yo quiero graficar la idea. O sea, a ese arquetipo se le llama el cambio. Yo veo algo que se sale de los temas tradicionales, ¿no? O sea, nadie esperaba, digamos, encontrarse con un japonés como candidato electoral. Entonces, ese es él. Mi ley es el cambio también. Deben haber escuchado a mi ley, ¿no? Él va en contra de toda la cultura. El antisistema. Claro. Él es antisistema, ¿no? Evo es el yo. Es otro arquetipo humano. El yo significa... Es alguien que es muy parecido conmigo, ¿no? Digamos, yo ya tengo una idea preconcebida. Yo ya tengo una idea de quién soy yo. Y yo encuentro una persona que se parece mucho conmigo, ¿no? Esa persona me genera un vínculo afectivo y emocional, ¿no? ¿Qué pasó? Evo lo generó con los indígenas. Claro, con su... Ese es el yo, ¿no? Se maquilló de indígena. Adoptó una dialéctica, un discurso indígena. Y con eso captura el voto indígena. Entonces, siempre es como eso. Y que también, creo que de cierta forma influye también la cantidad de población que hay y cómo está dividido, digamos. Por ejemplo, es más occidente que oriente, digamos. Concretamente, entonces, usted diría que el origen no es racional, digamos, ¿no? No, no. Lo que pasa es que conceptualizamos a la gente. Los metemos en ciertos esquemas, ¿no? Esa es una teoría que Augusta ya... Ahora está totalmente validada por la ciencia. El ser humano no tiene la capacidad, digamos, de esquematizar más de 12 figuras. Camacho en algún momento lo veían como un héroe. Y ese es también, ¿no? Cuando ves a un político que te seduce... A eso Carlos Tañón le llamaba el amante. Es alguien que nos seduce profundamente desde la fisonomía física, ¿no? ¿Cuál más te puedo decir? Johnny Fernández, bufón. Es un tipo que me hace reír. El problema de ese arquetipo, que ahora lo quiere utilizar Doria Medina también, que lo quiere hacer reír con el TikTok y todo eso. El problema de eso es que después vos no te sacás, digamos, ese... Claro, te quedás con eso. Ese perfil. Es muy difícil después de... Es un personaje, finalmente. Es muy difícil sacarte, digamos, el disfraz de... Bien, ese es el problema. Es el problema que tiene Johnny ahora. No. Se quedó con flojo. Pero es que lo que pasa... Y también el tema de... Fíjate cómo los arquetipos son tan... O sea, cómo hay tanta coherencia en la teoría de que... ¿Se recuerdan ustedes del payaso del curso? Era muy fácil reírse de él, ¿no? Era muy fácil. Y lo mismo, la gente se ríe de él. Y era muy fácil meterle cualquier apodo también. Entonces, ahora... Por eso fue tan fácil que un tipo agarre, le diga flojo... Y la gente realmente diga, sí, este es un flojo. ¿No? Pero bueno, ok. Pero es una técnica muy validada, muy utilizada ahora, ¿no? Eso es comunicación de masa. Llamémosle si tienen manipulación de masa. Porque finalmente yo voy a maquillar a un tipo, lo voy a maquillar y lo voy a llevar a un mercado electoral, pero lo tengo que hacer lucir de alguna forma. O de la forma en la que le gusta a mi público. ¿Qué ibas a decir, Pancho? No, yo no quería preguntarle a qué tipo era Percy. Porque siendo que es bufón como Johnny... Era muy cruceño. Es el yo. O sea, hay, literalmente, el ser humano tiene dos cosas biológicamente. Número uno necesita esperanza. Número dos necesita creer, ¿no? Biológicamente hablando, ¿no? Y esto de necesita creer, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Yo me voy a afiliar a un partido político. Me voy a afiliar a la iglesia. Soy hincha de oriente. Y ojo, soy muy cruceño. Por ejemplo, ¿no? Puede ser que alguien diga, soy muy cochala, ¿no? Pero el cruceño también tiene una gran afiliación ideológica con lo cruceño. Con su carnaval, con lo cultural, etcétera, etcétera. Y Percy era muy cruceño. Criticado y todo, con los errores que tenía, con todo. Pero era una persona, era muy, muy, muy de acá. Era un tipo que hoy iba, yo era chiquito todavía, pero yo me acuerdo que con mi padre lo encontrábamos, él tomando su café solito ahí en la plaza, ¿no? Sencillo, ¿no? Bonachón y... No, pero era muy cruceño. Entonces la gente sentía, digamos, un cariño natural. Era genuino. Muy genuino. Porque se peleó con todo el mundo, ¿no? Es que el cruceño también es así, ¿no? Pero bueno. Una última pregunta antes de irnos a la pausa, Eduardo. Yo quiero entender el porqué de, por ejemplo, yo que sé por mencionar uno, por más que no quince más con sus ideas, un personaje, un arquetipo inteligente, como por ejemplo yo mencionara Tutu Quiroga, digamos, inteligente, no sé cuál será, digamos. Pero, ¿por qué la gente prefiere elegir al yo o al bufón frente a una persona que supuestamente sería más meritoria, digamos? Después voy a hacer yo mi pregunta. O voy a ti una vez la hago para que nos la respondan las dos. ¿Hay algún arquetipo entonces que sea mucho más pesado o más factible que los demás? ¿O depende de cómo se maneje cada arquetipo? Por ejemplo, uno de los que es más fuerte en la historia de la política pegado es el de la mamá. La mamá es la que me protege, ¿no es cierto? La mamá fue la estrategia que utilizó, ojo, se viene utilizando hace mucho tiempo esto, ¿no? La estrategia que utilizó Eva Perón, por ejemplo. Pero bueno, que llenó de subsidio a los argentinos, ¿no? Y por eso es que los argentinos vienen con ese problema. No es de ahora el problema. Claro. Jubiló a todos, ¿no? Entonces, el argentino común lo sentía como una mamá. ¿Por qué? ¿Qué recordamos de mamá? Nos daba caramelos, ¿no ves? Esa es... No es casualidad, Cristina Kirchner ha ganado una elección, ¿no es cierto? Y sigue siendo la líder, indiscutible. Pero es porque es lo mismo. Otra vez ha llenado de subsidio a toda una nación. Entonces, ese es el arquetipo. Se maneja mucho eso, ¿no? Entonces, una mamá siempre va a ser más fuerte, digamos, que, no sé, que un bufón, por ejemplo. ¿No? Entonces, hay algunos que pesan más que otros, obviamente que sí. ¿No? Hay algunos que pesan más que otros sencillamente porque la connotación que tienen en el inconsciente nuestro es más fuerte. Entonces, sencillamente, como eso, ¿no? El sabio... Tutu Quiroga encasillaría lo que es el sabio. Pero, lamentablemente, no le damos mucha. No le damos mucho, digamos, a alguien que sabe mucho. Pero es porque no es la sociedad. Es porque no es la sociedad, pues, no. La gente se gasta 300 pesos en una carmes, pero no en un libro. ¿O no? Sí. Bueno. Angélica Sosa intentó, creo que no, hacer de la mamá, ¿o no? Y no le salió, creo, ¿no? O... Porque no, no, no... Por ejemplo, intento pensar y no... Es que, ¿sabes qué siento yo? Que él intentó hacer de la mamá, pero pegado a Percy, digamos. ¿Me entendés? ¿Qué piensa usted? No, pero lo que pasa es que yo no puedo llegar a entrar acá y decirle, soy un elefante. Claro. Ustedes van a decir, no, vos no sos un elefante. Claro. O sea, una persona, una persona con una imagen tan golpeada... Ah, es verdad. Nunca... No, uno de los temas fundamentales en política, o en marketing político, es la credibilidad. Claro. Aquí hay una noción interesante porque me gusta la mirada que hace Eduardo de lo siguiente. Emprendedurismo, ¿no? Que capaz se desprende el tema de este, mente de tiburón, ser tu propio jefe, ¿no? Tener libertad, etcétera. Bueno, emprender es básicamente ser tu propio jefe. Claro, pero a ver, yo por ejemplo siento que ciertas palabras vienen a ser como ya muletillas que se hiperbolizan y capaz se malutilizan, digamos, ¿no? Pero a ver, Eduardo aquí nos va a dar su mirada que, si no me equivoco, iba en relación a como la institucionalización de un acto concreto como lo es el emprender, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto? A ver, para hacerlo muy sencillito, sí. Por ejemplo, yo le encuentro muy odiosa la palabra emprender, o el emprendedor, ¿no? O soy emprendedor, o esto. Porque sucede, digamos, que a partir de los libros, por ejemplo, del libro Padre Rico, Padre Joven, ya venían otros libros también, ¿no? Y hubo otros antes de eso, ¿no? Que intentaban, digamos, estaban cargados de ideología, una ideología que ahora está muy en boga, ¿no? Que es esta toda ideología de que vos sos pobre porque... Porque querés ser pobre. Porque querés ser pobre porque no tenés mente de abundancia, no sos millonario porque, ¿no? Vos deberías ser tu propio jefe. Si sos un empleado, sos un... ¿cómo es? ¿minium? ¿Sos un mínimo? Si sos un empleado y si sos un empleado, sos un fracasado, ¿no? Entonces, había todas... Todas estas ideologías también venían, digamos, fueron muy bien pensadas también para poder, es decir, ¿qué hago yo para venderles, por ejemplo, a ustedes, leche? Yo tengo que convencer a una sociedad de que la leche es buena, ¿se entiende? ¿No? Entonces, había que convencer a una sociedad de que estas ideas eran reales, aunque estas ideas van en contra, digamos, de toda la estadística. Cuando vos agarrás y lees el libro de Joseph Stiglitz, ¿no? Nobel de Economía, en Latinoamérica, 95% de la gente que nace pobre se muere pobre. 95% que nace de clase media, así. Los índices de movilidad social son casi nulos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sí sucede en Latinoamérica cuando una familia trabaja mucho, etcétera, etcétera? ¿No? La siguiente generación hereda, por lo cual la herencia se vuelve, digamos, el único factor real, digamos, de generación de riqueza. Pero no es eso, digamos, de que vas a tomar un curso, digamos, de seis meses y con ese curso te van a enseñar a ser millonario. Entonces, cuando una idea va en contra, es una ideología, sencillamente, es un conjunto de creencias, ¿no? Ahora, ¿cómo hago yo para meter este conjunto de creencias? Tengo que dialectizar, ¿no? Entonces, vos no sos un emprendedor, no, sos un emprendedor y tenés la mente de tiburón, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué no me gusta la palabra? Porque viene cargada de ideología. No solamente esas palabras, muchas palabras, ¿no? Viene encargada de una ideología que finalmente, una ideología es un conjunto de creencias, no es realidad, es percepción finalmente, ¿no? Y cuando vos realmente agarrás, qué sé yo, te vas a la estadística, vas, digamos, qué sé yo, a ciertos libros, cuando vos ves, digamos, los índices de movilidad social, cuando ves, te das cuenta de que son ideologías totalmente colgadas, digamos, de ocurrencia, pero que no tienen ningún asidero real, ¿no? No, es tan cierto porque, por ejemplo, lo que dice Eduardo me trae a la mente que cuando yo empecé, digamos, porque yo emprendí un tiempo y lo dejé, empecé y obviamente empecé creyendo la idea, ya no voy a trabajar más, digamos, no voy a ser mi propio jefe, yo voy a tener mi propio ingreso, pero no te dicen que así como vas a ser tu propio jefe, también vas a ser tu propio empleado, tu propio distribuidor, tu propio marquetero, tu propio empaquetador, todo, digamos, y terminas trabajando el doble, ¿no? Y al final de cuentas lo que nos decía Eduardo, digamos, es que capaz la palabra apropiada para alguien que emprende es que es un empresario, digamos. Es un empresario, tenés una empresa, sos un empresario, las cosas por su nombre. Suena más caché todavía. Claro, ahora que hay empresas más grandes y más chicas, pues las redes van creciendo. Empresario. No, y una gran realidad, tal cual como decías vos, vos te convertís en esclavo, en tu propio empleado, en tu propio distribuidor. Nunca va a existir eso de que vos no tenés jefe. Incluso si vos tenés un pequeño negocio y ese negocio tiene 50 clientes, créeme que tenés 50 jefes vos. Y si no lo entendés, estás en un grave problema. Ya, porque el mercado hoy así te saca afuera el día de hoy. Es verdad. O sea, cómo el cliente te quita el dinero y listo, no es más. O sea, no te compres y chavo, se acabó tu negocio. Sí, esa es la gran realidad. Es como si te despidieran. No, es importante entender justamente lo que dice Eduardo de toda la cara ideológica que tiene la palabra emprender o emprendedurismo que va en relación a que, por ejemplo, bajo estas premisas de ser tu propio jefe, libertad de tiempo, mente de tiburón, vos crees nominativamente por lo menos que lo vas a hacer tal en el momento en que emprendes, digamos. Y queremos que se entienda también que con esto no es que desincentivamos a la gente a que quiere empezar un negocio, sino todo lo contrario. Claro, es un concepto. Simplemente estamos hablando de la carga ideológica que tiene la palabra emprender. Vos, Pancho, querías preguntar algo, ¿no? Sí, quería preguntarle acerca sobre su paso por las redes sociales en esta época digital. Usted hace videos y quería preguntarle cómo ha sido su experiencia y si tiene el dato de quiénes son los que más lo ven, consumen su contenido, que es lo que más le pregunta si son jóvenes, son adultos, jóvenes adultos, profesionales. Sí, más que todo trato de hacer, digamos, en formato audiovisual video. ¿Por qué? Porque es un formato que tiene mejor recordación de marca. Yo trato de trabajar, digamos, mi nombre como una marca personal. ¿Por qué? Como lo haría un abogado, como lo haría un dentista con reputación. Sencillamente como eso, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Ayudando a la gente. O dándole, digamos, yo trato de no dar ningún tipo de consejo de esto deberías hacer o emprender. No, no, no. Nada de cinco pasos para crecer en TikTok, digamos. No, teoría del marketing, qué sé yo. Las cinco fuerzas de Porter, esto. Cosas que, ¿no? Cosas que realmente, digamos, te pueden ayudar. Bien. Usualmente el público es más joven, ¿no? Bueno, ahora las redes sociales tienen todas las estadísticas, ¿no? La gente, al menos la audiencia que tengo yo, más o menos, en un 65% son hombres. El resto son mujeres. Un dato bien curioso, ¿no? La mayor parte, no, la mayor parte es de Santa Cruz, pero hay una gran porción de Cochabamba y la paz también, ¿no? Eso es curioso, ¿no? ¿Qué es lo que la gente más te pregunta? Bueno, la gente quiere saber, justamente, por eso es que a veces yo me reservo de no contestar, porque ahí te das cuenta cómo lo que hablábamos ahorita, cómo ha calado tan fuerte. Yo recibo muchos mensajes, maestro, tengo, no sé, tengo 10 mil dólares, ¿en qué invierto? ¿No? Y literalmente esa gente está esperando que alguien le diga cripto o algo para ir a hacerlo, que alguien le diga que está bien, ¿no? No lo sé, probablemente la cripto sea del futuro, no lo sé. No, pero yo prefiero... Pero bueno, la gente te pregunta mucho de eso, ¿no? Mucho para de... Lo que pasa es que también en Bolivia tenemos un fenómeno muy marcado, que la gente también se ve obligada, no es que la gente quiera montar un guiozquito, la gente se ve obligada acá, porque el trabajo de calidad no lo encuentra. Un trabajo de calidad, estamos hablando de un trabajo, digamos, con tus AFP, con un seguro privado, etcétera, etcétera, que te paguen bien, que vos puedas pagar tu hipoteca, tu casa, tú no puedas tener un coche, ese trabajo la gente no lo encuentra el día de hoy. Entonces se ve obligado, digamos, a salir a un mercado, a generar el ingreso de alguna manera, ¿no? Más que todo eso es lo que yo recibo, ¿no? Preguntas de eso. Antes de que vos cerré, Helsing, vos tenías alguna pregunta en base a todo lo que venimos conversando, ¿no? Entonces vos cerrá, que querías preguntar algo más. Bueno, también muy aparte de haberles enseñado bastante teoría acerca de marketing y bueno, comentar un poquito acerca de lo del coaching, yo quería que finalicemos estos últimos minutos de programa hablando acerca de estrategias de marketing, digamos, hay mucha gente que está empezando su nuevo negocio, mucha gente que ahora se está convirtiendo en empresario y me gustaría que podamos aconsejarnos algunas técnicas que puedan aplicar ellos en sus negocios para poder crecer, tomando en cuenta que estamos en un mercado con una competencia abismal, digamos, ¿no? O sea, vos, no hay nada nuevo que puedas sacar, digamos, ¿no? Porque ya tenés competencia. Yo una vez, me acuerdo que hace unos cuatro años pensé que quería crear uno, quería crear el caption en el Sprite y después averigué que la persona que lo creó ganó un millón de dólares. Yo también he tenido así ideas locas de, o sea, de productos innovadores, digamos, ¿no? Pero en realidad es como que sentís que ya todo está hecho, ¿no? Está todo hecho. Ya no se puede, digamos, quien te diga que tienen la receta de la Coca-Cola. Bueno, ¿qué estrategias podemos aconsejar a la gente que está empezando con un negocio? La gran realidad es que las estrategias que funcionan muy bien son las más antiguas, ¿no? Por ejemplo, un producto nunca se va a vender sin publicidad. Nunca. Para vender esto yo necesito que muchas personas sepan que existe por lo menos, ¿no? Y no solamente sepan que existe, que realmente sepan, o sea, que tenga una reputación, que tenga una marca por detrás, que tenga, digamos, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Bueno, la publicidad tampoco sola no basta. Tienen que tener herramientas de venta directa, ¿no? Tienen que tener herramientas o estrategias de relaciones públicas. Tienen que tener productos de calidad también, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una época muy democratizada, donde, por ejemplo, donde una persona agarró, por ejemplo, y lo deben recordar, se comió una hamburguesa, ¿no? En una hamburguesería X, y tuvo el accidente, digamos, y en menos de 24 horas todo el pueblo lo sabía, toda la ciudad lo sabía, ¿no es cierto? Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque vivimos en una época muy democrática, ¿no? Donde las cosas vuelan, ¿no? Y bueno, las opiniones cuentan mucho, por eso es que ahora, más que nunca cobra relevancia lo que es las relaciones públicas, manejos de crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Manejos de crisis comunicacionales, ¿no? Como, por ejemplo, una marca puede ser muy golpeada en tan solo 24 horas. Oye, en 24 horas una marca, el trabajo de 30 años, en 24 horas te lo tiran al piso. Ahorita esto que mencionabas, Eduardo, acerca de las estrategias de publicidad antiguas, son las más efectivas. Entonces, ¿no es factible, digamos, utilizar esto que está súper de moda, que es el apoyo de los influencers? ¿O qué opinas? No, no, no. Lo que pasa es que hay un concepto muy erróneo del tema de la influenciación. Por ejemplo, ¿qué se planteaba antes? Digamos, yo vendo un producto, yo vendo Herbalife, ¿sí? Mi influencer no es Anabel Angu, es un médico. Ese tiene la autoridad para a sus 50 pacientes convertirlos en clientes míos. Se distorsionó totalmente, digamos, el concepto de influencer, ¿no? De hecho, una estrategia de influenciación no es sencillamente darle un producto a un tipo que tiene 20.000 seguidores. No. Vos tenés que identificar, número uno, por ejemplo, sería muy largo explicar, pero ya. Por ejemplo, yo identifico un grupo, un nicho de mercado de 3.000 personas, ¿sí? Ya. Ese nicho de mercado de 3.000 personas, tengo que ver a cuántas, a qué personas en común ellos siguen. Porque, y no puedo delegarle, digamos, a una sola persona el manejo de mi marca, ¿por qué? Porque los 3.000 lo siguen a él. No, tengo que buscar muchas personas. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que ellos se afilien con el producto en la medida en que vean que muchos de sus referentes, digamos, lo están usando. A eso en psicología se le llama el efecto manada, ¿no? Pero cuando entre parecidos vemos, digamos, de que yo y él somos muy parecidos, digamos. Somos homogéneos como, no sé, como una especie de nicho de mercado. ¿Bien? Cuando una persona ve que sus parecidos están usando determinado producto, ¿bien? Esa persona le va a generar eso un impulso de compra. Y eso es una estrategia efectiva de influenciación. Requiere de muchas cosas. Estudio de mercado, estudio de comportamiento del consumidor. Identificar un nicho muy, muy, muy específico. Por ahí tenés que empezar. ¿A quiénes siguen ellos? ¿Cuáles son los valores? ¿No? Pero bueno, ok. Por ejemplo, no sé, se viralizó un video hace no mucho de una mamá fit, ¿no? Bueno, ahora todas las marcas quieren poner la mamá fit. No funciona, ¿sí? Ahora todas las marcas quieren poner la mamá fit porque creen que las marcas van a empezar a vender. No funciona, ¿sí? Ya, pero bueno. Y esto pasa por un mal manejo de la teoría de lo que es el marketing. Desconocimiento del marketing. Es bastante interesante, pero bueno. La influenciación es todo, ojo, es toda una disciplina. No es algo que se deba tomar a la ligera. O sea, requiere de muchas cosas. Comportamiento del consumidor. Identificar nicho. Investigación. Hasta eso. No. Bueno, la mamá fit ahora es. Literalmente. También sucede con el... No sé si han visto con este chico. No me acuerdo su nombre. Era barrendero. Y que quería ser comunicador y todas las marcas lo están buscando y demás. Pero bueno. Ah, el barrendero. El que baila, ¿no? Ajá. Ah, sí, sí. Y ahora ya entró a la universidad. Sí. Pero bueno, para ir cerrando, comenzamos hablando de marketing. Vamos a procurar dejar algo para que la gente piense. Y por ejemplo, me ponía yo ahorita a reflexionar en torno a lo siguiente. En cuanto a las críticas, ¿no? Que dicen, no, que el marketing te ofrece de más y te vende menos, etc. Y es que, por ejemplo, para aterrizarlo, cuando uno va al restaurante, puede ver el menú y hay fotografías en ella. Una vez una hamburguesa, que por supuesto puede que esté yo que sé maquillada con arreglo a un fotógrafo que lo hizo. Pero sin embargo, yo no creo que te esté mintiendo porque la persona, por lo menos que indicó que se hagan ese tipo de fotografías y es dueño capaz de ese negocio, no te miente en la medida que te está traduciendo lo que efectivamente tiene en su cabeza y lo que te quiere ofrecer vender, digamos, ¿no? No te va a ofrecer una hamburguesa sin carne y hecha bolsa porque no te quiere vender efectivamente eso, ¿no? Entonces es la expectativa. Y esa expectativa se... O sea, el compromiso es justamente corresponder con ella, digamos, ¿no? Y ahora si vos ves que tus empleados capaz te están haciendo hamburguesas que no son como ahí se dice y le sacan tomate, yo qué sé, digamos, no es que te estén mintiendo sino que hay un problema que se soluciona, ¿no? Entonces yo creo que no es por el hecho de que se haga, digamos, que se justifica, sino es por el hecho de que existe una expectativa. Esa expectativa, lógicamente, no puede ser la más mala sino la mejor, pues, ¿no? ¿Qué opinas respecto a esto último, Eduardo? Sí, sí. También, sí. Hay técnicas, digamos, también para modificar la percepción de ciertas cosas. Finalmente, digamos, los productos, es decir, los productos en realidad no valen por lo que son, valen por lo que representan. No. Pero bueno, creo que en alguna entrevista también lo charlamos como, por ejemplo, lo repito el caso. Por ejemplo, creo que es la revista Forbes. Según esa revista, digamos, el costo de producción de un iPhone, de producción, de ensamblaje, es de 98 dólares, ¿no? Sin embargo, es un producto, digamos, que llega a un mercado valiendo 13, 14 veces más, ¿no? Y es un producto altamente demandado. Entonces, si el producto, es decir, satisface una necesidad de, por ejemplo, quien lo compra se siente mejor consigo mismo. Bueno, entonces, yo no veo nada de malo en ello, ¿no? Yo no veo nada de malo. Pero el marketing sí, obviamente, y es una realidad, el iPhone probablemente no sea mejor que otros celulares, ¿no? Están los Huawei, los últimos que son eso. Está el Samsung que se dobla también. Hay celulares que son, incluso te podría decir, mejores, ¿no? Pero ya llega con una percepción, ya llega, digamos, con un concepto muy marcado, que cuando ese concepto, digamos, se afilia con mis valores, con mis creencias, bueno, yo voy a salir al mercado a comprarlo, ¿no? Entonces, yo no veo nada de malo en ello, ¿no? Por las cosas buenas hay que pagar. Y uno le pone el precio, como decía, ¿no? Es que, ojo con eso, el precio lo pone una marca, pero el valor lo pone el consumidor. ¿Se entiende la idea? Claro. En el momento en que la gente diga, bueno, esto no sirve, lo va a dejar de comprar y listo. Y automáticamente quizás la empresa se llevea obligada a bajar el precio, digamos, ¿no? Hasta el punto en el que la persona considere que sí vale la pena comprarlo, digamos, a ese precio. BlackBerry, una empresa con 115.000 empleados, hoy no existe, literalmente, ¿no? En ese entonces era más grande de lo que es el día de hoy Apple. Bueno, hoy no existe esa empresa. Kodak, no existe tampoco. Es que el mercado te saca así también. Me acuerdo cuando yo quería un BlackBerry. Así como el mercado te premia, el mercado también te puede sacar igual, ¿no? Muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias. Tristemente nos hemos quedado sin tiempo. Te pido, por favor, para toda la gente que nos está escuchando y viendo que de estas redes sociales, también comenté si realizas cursos, donde pueden encontrar también tu empresa que tenés, ¿no? Etcétera. Ya, ok. Bueno, yo me digo más que todo capacitaciones. Capacitaciones, ventas, servicios de atención al cliente, marketing también. Lanzo dos cursos al mes de marketing digital. Eso es algo que me encanta. Eso, eso cualquier persona se puede inscribir. Hago investigaciones de mercado, ¿no? Eso más que todo está dirigido, lo han tomado más que todo universidades ese servicio, ¿no? Y empresas bastante grandes también, ¿no? Es un poquito más, un servicio más carito. Requiere de tiempo, bueno, ok. Y después también tengo lo que es la asesoría. La asesoría por temas de tiempo puedo asesorar a estas dos empresas por mes nomás. Como se hace, se hace un plan de marketing y se ejecutan las acciones, ¿no? Básicamente a eso me dedico. ¿Y dónde la gente se puede contactar así con usted? ¿Y el nombre de tu empresa? Branding Consulting Group, ¿no? Así está en Facebook. En los otros canales, en YouTube, estoy como Eduardo Hurtado. En Instagram, como Eduardo Hurtado. Cuál más en LinkedIn, estoy como Eduardo Hurtado. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, de verdad, Eduardo, por haber estado aquí con nosotros en la mañana. La verdad que ha sido bastante enriquecedor el programa en cuanto a materia de marketing. Sí, no, hasta les quería decir algo más para el show último. No, que nada, muchas gracias, que la pasamos bien. Fue una entrevista entretenida y seguramente a la gente también le gustó y encantado. Bueno, gracias a ustedes.